Recibimos de una vez al invitado principal de este día, que es Marcelo Morante, el es médico y docente argentino, porque por estos días en nuestra ciudad se realiza el Expo Medi Week, un evento que es organizado por una empresa en la que se habla del cannabis medicinal. Y si bien a muchos les puede dar un poco de risa el tema del cannabis, lo cierto es que ha sido utilizado en la medicina desde el año 2000 antes de Cristo. Y si el gobierno de los Estados Unidos ya aprobó el uso del cannabis medicinal y lo tiene realmente aprobado, es porque ya se hicieron estudios y se ha visto también obviamente el uso y los efectos que puede tener en algunas enfermedades. Así que bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación y para mí es un sueño estar en su tierra. Gracias, qué bonito. Mitos y realidades del cannabis medicinal y las evidencias de cómo funciona y cómo beneficia a pacientes en tratamientos de enfermedades tan serias como el Alzheimer, enfermedades tan serias como el cáncer, por mencionar solamente algunas. Uno tendría que posicionarse en la historia. Realmente el previsionismo tiene poco más de 50 años y el uso medicinal más de 3.000. Entonces eso pone un contexto, o sea que la mayor parte de las sociedades científicas históricas, China, Egipto, Roma, usaron el cannabis para el dolor. O sea que eso está claro y lo arrastramos hacia nuestra historia. A fines de 1800 empieza a haber, digamos, desarrollo farmacológico donde esta planta pierde un poco, digamos, de su favoritismo por la sociedad médica y posteriormente el previsionismo se encarga de erradicarla de nuestra farmacopea. Pero bueno, hoy o a partir de la década del 90 comienza a haber nuevamente evidencia científica de que el cannabis funcionaría imitando a lo que haría nuestro propio cuerpo. O sea, nuestro propio organismo secreta una sustancia igualita al cannabis. ¿Para qué? Para manejar el dolor, el sueño, el apetito, el humor. Entonces es indudable que se vuelve un sistema interesante para manipular desde un fitofármaco y seguramente nos va a aportar en enfermedades como el cáncer que nuestros pacientes puedan transitar mejor calidad de vida. Cuando escuchamos ese tipo de situaciones, pues también hay, además de sus adeptos y seguidores, también hay muchos detractores. Entonces uno se pone a pensar y dice, bueno, ¿cuántos años alrededor de eliminar o erradicar el consumo de marihuana, de disminuir el consumo en ciertos países? Entonces yo me pongo a pensar y como médica entiendo que hay muchos medicamentos que incluso su efecto secundario es peor que el de la misma marihuana. O sea, todos los medicamentos en sí tienen un efecto, todos, absolutamente todos, los permitidos y los que no eran tan permitidos hasta el momento. Entonces hablemos un poco de eso. ¿Cómo es romper esos paradigmas y esos pensamientos alrededor del cannabis? Yo elegí el escenario ideal, lo hice desde la Facultad de Medicina y dije una frase hace dos años, dije, el cannabis es una sustancia con muy baja toxicidad. Eso generó un revuelo académico y todo el mundo dijo, ¿cómo el profesor Morán te dice semejante cosa? Bueno, es cierto, nosotros usamos sustancias que son mucho más tóxicas y evaluamos riesgo-beneficio y en función de eso ponemos la medicación. Y ahí tenemos unos prospectos que si los leemos nadie lo querría usar. Bueno, el cannabis tiene una gran ventaja. En el uso medicinal tiene bajísima toxicidad. Estamos hablando siempre en el contexto de lo medicinal. ¿Por qué? Porque genera un poco de sonolencia, incoordinación motora, dispepsia, taquicardia, hipotensión, que son efectos de corto plazo. Entonces si la comparamos con la morfina, metadona, imaginémonos que tiene contraindicaciones con arritmias, depresión respiratoria, es una sustancia que nos permitiría combinarla con la morfina, bajar la dosis de morfina y entonces tener menos toxicidad. O sea que el camino que va a recorrer básicamente va a ser el que va a complementar a la ya tradicional. No viene a desplazar a la morfina, viene quizás a acompañarla. A disminuir de pronto su daosia. Lo que sí me gustaría saber. Es el mismo cannabis, es eso, ¿cierto? Es la misma marihuana que se fuma en los... O en qué manera debe utilizarse para que verdaderamente tenga unos usos medicinales. Hay un contexto que uno quiere darle siempre. Para que uno hable de medicina canábica tiene que haber una fuente legal de la sustancia y un correlato médico. O sea, un médico que le indique y la controle. Entonces, ¿qué le pasa a nuestros países? Que no ha estado la fuente legal de la sustancia. O sea que los pacientes han decidido consumir cannabis sin ser la fuente legal. O sea, la fuente estandarizada, libre de contaminantes y con una concentración adecuada de cada uno de sus componentes. Cuando yo quiero manejar un problema de dolor muy agudo, uso una cepa de esa planta que es más rica en THC. O sea que eso es un gran analgésico. Sin embargo, cuando yo quisiera manejar la epilepsia o una convulsión, posiblemente use una cepa, una planta más rica en CBD. O sea que la planta podría ser la misma especie, pero seguramente en lo medicinal tenemos que encontrar cuál de esas variedades es la adecuada para el paciente. Eso a mí como educador médico me significa un gran desafío, porque eso es personalizar la medicina. O sea, para nosotros en La Plata, la medicina canábica vino a rediseñar un médico que se compromete personalmente con el paciente, que le dedica una hora al paciente, lo tiene que vincular con una planta. Eso significa mucha atención, escucharlo mucho. Eso es medicina canábica. Además, hacerle un seguimiento, me imagino, también. Hacerle un seguimiento y contemplar. Nosotros usamos una escala del dolor de 0 al 10, ¿no? Y le preguntamos, ¿cuánto le dolió? Y te ponga un número. Y el paciente habitualmente, por ejemplo, una paciente con fibromialgia dice, Marcelo, mil. Y vos anotás ocho. La pregunta es, ¿por qué anotamos ocho si la paciente me dice mil? Porque le estás quitando 982. Por ejemplo, el por qué es porque interpretamos como que el legitimador del dolor es el médico, no el paciente. Porque la sociedad nos puso en ese lugar. Pero si queremos resolver el dolor, tenemos que aceptar que a la paciente le duele mil. Entonces, cuando le das la medicina canábica, por ejemplo, un vaporizador para que ella inhale, ella va a inhalar las veces necesarias para atenuar su dolor. Son como los mismos botoncitos que tú hundes cuando necesitas la dosis de morfina. Es brillante. Entonces, ese sería un ejemplo. En el caso este, es una vaporización. Entonces, ella inhala las veces que considera necesarias para atenuar el mil. Bueno, ¿qué hay con el tema de la adicción? ¿Qué pasa en este caso? Esa es una de las grandes preguntas que nos hace la sociedad científica. La adicción a largo plazo. Nosotros, en el arsenal terapéutico, la mayor parte de las medicaciones que utilizamos son adictivas. O sea, que si uno se piensa que en la sociedad médica tenemos grandes problemas con la benzosepina, o sea, con lo que tomamos para ir a dormir. Ahí tendremos quizá la sustancia más adictiva. Esta tiene adicción, tiene usuarios problemáticos, pero en el uso medicinal, cuando uno contempla el riesgo-beneficio, seguramente ese no va a ser un limitante, porque va a depender a quién se le indica y por qué. Si yo tengo un paciente que tiene una sobrevida de tres meses porque tiene un tumor terminal... Qué importa que se vaya a volver adicto a la marijuana, porque se le va a quitar el dolor, ¿cierto? Pero, bueno, con eso nos queda como absolutamente claro, exactamente. Pero, digamos, ¿quién podría administrar este tipo de medicina? ¿A qué pacientes? ¿Cómo sacarlo de ese margen de ilegalidad que ha tenido y convertirlo en una verdadera herramienta a favor de la medicina y de los pacientes? Lo mismo. El Estado planteando una fuente segura de la sustancia y el médico regulando. El gran regulador es el médico que hace la receta, que encuentra una indicación precisa, que puede ser dolor y cáncer, dolor y esclerosis múltiple, desnutrición y sida, efecto aburrido de la quimioterapia, epilepsia refractaria. O sea, tiene indicaciones precisas, tiene dosificaciones precisas. Hay que controlar interacciones. Eso lo debe cumplir un médico. Si lo hacemos por fuera de esa realidad, seguramente podrá llamarse terapéutico. Y ahí aparece lo que se llama, lo que a mí me tocó aprender mucho, lo que es medicina de las mamás. Las mamás manejando una epilepsia refractaria que fueron fantásticas. Yo aprendí mucho porque es una mamá tratando de, a través de la mirada de su niña, encontrar cuántas gotitas de aceite indicarle. Y lo resolvieron. Y el tema de las alucinaciones y de todos esos otros efectos que causa la marihuana aquí. Lo pongo en el mismo contexto. Muchas veces, bueno, me tocó esta experiencia en Canadá. Intentando manejar un dolor por un cáncer de páncreas, yo fui haciendo inhalar al paciente tantas veces, tantas veces para manejar el dolor, que de repente el paciente tuvo lo psicoactivo. Entonces yo, con un inglés imperfecto, traté de pedirle disculpas y el paciente con un inglés muy claro me dijo, Marcelo, ¿por qué te preocupa tanto la psicoactividad? Si a mí me tiene preocupado el dolor, o sea, ¿qué pasa si lo que estoy teniendo es cambio de la percepción de los colores, de los sonidos, de los olores? ¿Por qué como médico te preocupas tanto en ese punto? A mí, sacame el dolor, por favor. Entonces, la psicoactividad le cabe lo mismo como a la adicción. ¿En qué contexto? ¿Qué estoy buscando? Entonces, en ese riesgo-beneficio yo la voy a contemplar. Lo importante aquí es saber que es para unas enfermedades muy específicas realmente. Sí, no, es como que yo estoy estresada, doctor, por favor. Yo no duermo bien, llevo una semanita, me voy a fumar mi cacho de marihuana porque esto me lo va a quitar. No es la panacea, obviamente. Es con unas especificaciones bastante claras. Eso es clave, no generar mitos. Pero lo que sí es cierto es que las enfermedades prevalentes, cáncer, enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, y enfermedades inmunológicas, arterial motil de lupus, serían beneficiadas por este medicamento. O sea que son muchas las patologías las que podrían verse beneficiar. ¿Es lo mismo en aceite, es lo mismo en spray, es lo mismo en cremas, por ejemplo? No, para nada. O sea, como cualquier otra medicación, la vía con la cual yo le voy a proponer la medicación va a impactar en el efecto. O sea, es importante la vía, es importante la dosis, es importante qué tipo de paciente tengo enfrente. Pues esta semana justamente aquí en Medellín se encuentra un grupo de expertos, de investigadores, de estudiosos en este tema. Y en el marco de Expo Medewit se van a revelar y se va a dar información referente a este tema para médicos, para pacientes, para público en general. Van a estar hasta el 25 de este mes en el Jardín Botánico. La invitación la extendemos desde aquí, desde nuestro programa. Y le agradecemos muchísimo al doctor Marcelo que hoy nos acompaña aquí en el programa. Un placer. Muchísimas gracias. Que disfrute su estadía en Medellín. Muchas gracias. Sí, que lo disfrute muchísimo. Que nos gustó mucho la frase con la que inició este encuentro y esta entrevista. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Que disfrute mucho Medellín. Gracias.